Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero que veamos un acortador nuevo con una estrategia nueva porque hay muchos acortadores, mayormente son invasivos, aunque, aunque, tú fíjate bien en la lista de acortadores que te he dado en otro vídeo. Te lo voy a dejar por aquí en esta zona. No obstante, aquí abajo en los comentarios te voy a dejar el enlace para una lista de acortadores y el primero que verás es el que vamos a ver hoy. Bueno, pues en varios acortadores tú puedes elegir el nivel de invasión al usuario y según tu nivel de invasión es lo que vas a ganar. En este caso, el acortador que te voy a mostrar nos da la opción de elegir el nivel de invasión para nuestros enlaces. Esto es importante porque si un enlace tiene un montón de publicidad y la publicidad no deja avanzar hasta el final al usuario, bueno, pues entonces no vamos a ganar dinero. Así que es importante a la hora de que tú uses los acortadores que elijas si puede ser el nivel de invasión que le vas a poner a tu usuario final. Te pongo aquí que es una estrategia nueva porque vamos a usar una estrategia específicamente para este tipo de acortador. Te va a funcionar con casi todos los acortadores que son muy invasivos. Vamos allá. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. El acortador se llama clicsfly.com clicsfly.com no te preocupes, aquí abajo te voy a dejar el enlace junto con el acceso al resto de acortadores. Darse de alta es increíblemente fácil como en todos los acortadores, súper fácil. Tú le das a register y te registras con tu cuenta de Google, se acabó. Que no tienes cuenta de Google, no te preocupes, con tu correo normal y te das de alta. ¿Cómo funciona? Pues acortando. Vamos a ir a lo que nos interesa que es el pago. ¿Ves? Creas una cuenta, acortas y ganas dinero. ¿Por qué únete a nosotros? ¿Qué es clicsfly? ¿Cuánto dinero voy a ganar? Esto nos interesa. Además tenemos 5% de referral bonus, mínimos requisitos de payout, solo 3. A los 3 dólares te pagan, 3 dólares, sin esperar al cuarto día, quinto día, 7 días, nada. Cuando tú llegas a los 3 dólares puedes pedir tu dinero. Además puedes pedirlos por Paypal, Paytm, AR, Bitcoins, también te pagan cripto, lo cual está muy bien. Tienen una API, si quieres hacer bulks puedes ahí tener la API. Payout rates, mira qué pagos, mira qué pagos. Greenland, 20 dólares. 20 dólares por cada mil visitas. Ojo, mil vistas, mil visitas. No a tu acortador, no, 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 no. Al enlace final, al enlace final. Así que atento, así funcionan todos los acortadores. Pero esto nadie te lo dice. Así que atento, tienen que llegar hasta el final, hasta el enlace que tú les has puesto para verlo. Si no llegan, no te pagan. Bueno, aquí los ratios son muy majos, son muy buenos. 20, Iceland 15, United States 14,50. Para Inglaterra 12. Mira, Nigeria, Nigeria está muy bien posicionada con 10 dólares. Canadá, 8, Alemania, 8,5, Francia, 7,5. Y así, el primer latinoamericano es Brasil, con 6, a la par que España, Sudáfrica, Australia. Y luego ya empiezan a bajar más. Y luego el World Wide Deal, es decir, todos los países, mínimo 3,5. Excepto Rusia. Excepto Rusia. En Rusia no te pagan nada. Yo no me metería con los anuncios de Rusia, porque mira, no pagan absolutamente nada. Pero bueno, los demás, sí. Vamos a entrar, vamos a ver cómo es esta interfase. Me voy a ir ahí. Le das a Register. Y como te digo, registrarte es súper fácil. Tu nombre de usuario, el que tú quieras. Tu email, tu password. Vuelves a comprobar el password. Y que no eres robot, aceptas los términos y condiciones y te das de alta. Eso es todo. Se acabó. O si quieres ahorrarte todo esto, le das Singing with Google. Y listo. Eso es todo. Yo ya estoy de alta. Voy a ir al acortador. Es este. Este es ClickSlide. Aquí lo tienes. Esta es la interfaz. Esta cuenta es nuevecita. Me la acabo de hacer ahora mismo. ¿Ves? Valencia disponible cero. Puedes elegir el idioma. Español de España, por ejemplo. Y aquí lo ponen. Nuevo shortening. Anuncios. Add revenue settings. Gestionar tus enlaces. ¿Ves? Aquí están los enlaces. El withdrawal. O sea, los retiros. ¿Ves? Aquí está todo. Los estados que tienes. En fin. Una serie de cosas. Herramientas. Quick links. ¿Ves? Este es el token de tu API. Cosas. Tienes un match linker. Así puedes poner hasta un máximo de 20 URLs. Y luego ya todas las haces directamente acortadas. El full page script. Bueno. Una serie de cosas. En los ajustes está tu perfil. La contraseña. O el email. Tienes un support manager. Y para que les califiques. En tus pilot. Shorteners. Y ads will cap. Bueno. Nosotros simplemente vamos a empezar con un nuevo shortening. La URL. ¿Qué vamos a poner de URL? Te he dicho que vamos a hacer una nueva estrategia. Vamos a trabajar con YouTube. Me voy a YouTube. Y aquí por ejemplo. Yo voy a buscar un video. Que tenga muchísimas. Muchísimas visitas. Me voy a ir a los shorts. Y dentro de shorts. Aquí voy a buscar los que tengan miles de visitas. Si es posible millones. Aquí le voy a poner. Por ejemplo. Minecraft. Porque yo sé que Minecraft. Tiene muchísimas visitas. 270.000. ¿Por qué es nueva? 94.000. 767.000. 220.000. 6 millones. 6 millones de visitas. 53 millones. Yo aquí puedo poner en los filtros. Número de visualizaciones. Le doy clic a número de visualizaciones. 43 millones. 3,7 millones. 67 millones. 22 millones. Hay muchísimas visualizaciones para este juego de Minecraft. Y voy a elegir uno aleatorio. Por ejemplo este. De Minecraft. Bla, bla, bla. Le doy clic. Copio el enlace. Que me aparece en la parte de arriba. Me voy a mi acortador. ¿Ves? Aquí. Lo pongo. La URL. Puedes ponerle un alias. Le voy a poner Minecraft. Minecraft. Puedes ponerle una fecha de expiración. Si tú quieres que en algún momento deje de funcionar este enlace. Pues le puedes poner. Y si no, no. Luego viene aquí una serie de cosas. Porque si tú tienes un sitio web. Puedes poner estos enlaces en tu sitio. Si no. Pues no pasa nada. Le damos aquí a acortar. Clic en acortar. Mira. El alias ya existe. ¿Cómo no? Entonces vamos a ponerle Minecraft 987. Por ejemplo. A ver si existe. Ya lo tengo. Tú tienes esto. Y mira. Una cosa que es súper buena. Facebook Shareable Link. Puedes también compartir en Facebook. Con un enlace especial que te dan. Si tú vas a los grupos de Facebook. De Minecraft. Puedes usar este acortador. Lo vamos a copiar. Y me voy a ir a un grupo de Facebook. En Facebook buscas Minecraft. Grupos. Y te aparecen un montón. 82.000. 30.000. Búscalos que sean públicos. 20.000. 12.000. 99.000. 54.000. Que sean activos. 10 por diario. 3 por semana. 2 semanas. 2 diarios. Más de 10 diarios. Más de 10 diarios. Estos son muy buenos. Y te unes. Te unes a ellos. Pero que sean públicos. Privados no. Porque tendrán determinadas reglas. Que probablemente tú no puedas seguir. Como usar acortadores. Vamos a usar este por ejemplo. Join. Visit. Simplemente para ver que funcione el acortador. Lo voy a colocar. Mira. Y me pone un enlace a Telegram. Con este enlace. Si le doy a post. Me dice que lo han enviado a los administradores. Seguramente me lo van a detener ahí. Pero bueno. Oye. Fíjate que no viene como un acortador. Lo pone como Telegram. Si yo hubiera usado el otro. Este otro. Copiar. Lo más seguro. Es que me lo hubiera baneado. Nada más ponerlo. Aquí aunque lo ponga directamente. Me pone este enlace. Este no es seguro para Facebook. Al menos el acortador me dice que no es seguro. Así que no lo voy a poner. Y tú tienes que compartir en este tipo de cosas. ¿Dónde más? En foros. Foros de Minecraft. Porque hay un montón. Hay uno de Minecraft. El original. Hay este otro. 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 Hay montonazo de sitios de Minecraft. También puedes publicar una foto aquí. Y enviar al acortador. 30 Minecraft forums. Hay un montón. Como ves. Minecraft es una cosa que la gente busca. Tú para usar estos acortadores. Tienes que encontrar cosas. Que la gente realmente desee. Realmente quiera. De lo contrario. No vas a ganar nada. Porque cuárdate que tienen que llegar hasta el final. Y un tip que te voy a dar aquí. Es en Add Revenue Settings. Fíjate en Add Revenue Settings. Ahí dice que yo actualmente. Tengo el más alta. Y que mi ganancia es del 100%. Es decir. Lo que tienen aquí abajo. Yo me voy a ganar 20 dólares. Por cada mil visitas. 15 dólares. Por cada mil. Y así. Atento. Atento con este tema. Sin embargo. Si yo le doy al mínimo. Me gano solo el 60%. Si le doy al bajo. Me gano solo el 20%. Es decir. Aquí me ganaría solo 2 dólares. Dólar y medio. Dólar con 4. Dólar con 2. Un dólar. 80 centavos. Bueno. 86 centavos. 85 centavos. Bla 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 bla. ¿Lo pillas? Si tú pones esto. Tiene que ser algo que de verdad. De verdad. La gente quiera llegar a ello. Porque tienen montonazo de banners. Montonazo de pop ups. Tienen push notification. In page notification. 4 page link. Es decir. 4 páginas adicionales. A todo esto. Hasta que llegan al enlace. Y tú. Evidentemente. Te llevas todo. Pero. Es muy invasivo. Este es menos invasivo. Los mínimos banners. Los mínimos pop ups. Push notification. Y 3 páginas. Y luego este lows. Con un banner. Un single pop up. Y 2. Si yo le doy aquí a suscribir. ¿Ves? Mi plan ha sido cambiado exitosamente. Me voy a los enlaces. Me voy a todos los enlaces. Voy a copiar. Este por ejemplo. Que es el mío. ¿Ves? Voy a copiar. Lo voy a poner. En una pantallita nueva. Y para que veas que. Al ser poco invasivo. Me va a poner. Poca publicidad. ¿Ves? Así se ve. Y me dice. Por favor. Checa el captcha. Le doy click. Me salta lo de la amenaza. Porque es normal. Tengo que reinar el captcha. Con los hot dogs. Hot dogs. Hot dogs. Verificamos. Y va a proceder. Y ya tengo la primera página. Me voy nuevamente. Y tengo que esperar estos segundos. Como ves es invasivo. Pero bueno. Yo aún no estoy en un momento. De desesperación. Y puedo aguantar los 10 segundos. Si yo. Le doy el máximo. Esto se va a repetir. 30, 40 veces. Y no vamos a llegar nunca. A la página de destino. Y por lo tanto. No me van a pagar. Voy a dar get link. Y ya estoy. Ya llegué. Ya está. Eso es todo. Como ves. Ha sido muy sencillo. Si mi gente quiere llegar. Bueno. Pues llegará. Y eso es todo. No es difícil. Porque he puesto un nivel. Muy bajito. El nivel mínimo. También tienes el nivel faucet. Y aquí únicamente. Van a poner anuncios de faucet. Cryptos. Y surfing. Nada más. Dice que tengas cuidado. Porque una vez que lo pongas. Ya no se puede volver atrás. Ya no podrás. Y aquí es. Fijo. 3 dólares. Por mil vistas. CPM. Nada más. Luego tienen el push beta. Y el safe hash beta. Aquí es el 51%. Y aquí también. Atento. Dice que los porcentajes pueden cambiar. Y aquí dice que los anuncios. Pueden ser difíciles. De pasar. Te dan el 120 de revenue share. Pero ojo. Muy difícil. La gente difícilmente va a llegar. Mi payout rate. El real. Con este low. Lo que realmente voy a recibir. 4. 3. 2. Esto es lo real. Pero yo se lo voy a poner fácil al usuario. Es más sencillo que convierta con esto. A que convierta con estos dos. Porque es muy. Muy invasivo. Bueno. Marketer. Ya lo tienes. Te he dado la estrategia con Minecraft. Te he dicho donde puedes ponerla. Que son en grupos de Facebook. En foros. Y en Reddit. Por ejemplo. En Reddit también es muy bueno. Para que puedas empezar a generar ingresos. Con este acortador. Que se llama. Click. Fly. No te preocupes. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces. Te voy a dejar también. Este archivo. En el cual te pongo. Más acortadores. Tengo estos. Vas a ver aquí. Ahora mismo lo voy a poner en directo contigo. Ahí lo tenemos. Y te lo voy a dejar. Este archivo aquí abajo. En los comentarios. Para que tú simplemente lo descargues. Y empieces a darte de alta. En ello. Listo. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este video. Con este acortador nuevo. Con esta estrategia nueva. Y que veas la diferencia. En los distintos tipos de invasión. Al usuario. Muchas veces por eso. Dicen. No estoy enviando un montón de tráfico. Pero no me pagan. Es falso. Es mentira. No. Si pagan. Pero tienen que llegar hasta el final. Si no llegan hasta el final. No te van a pagar. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Tenme un abrazo muy grande. Te recuerdo que los enlaces están aquí abajo. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.